¿Ready? Let's go Round 1 Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita wrote Round 2 Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dámela biedrina Vámonos acá, para La Esquinita Dámela que está bien bonita Mamacita Damela, damela pa' ti, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampan y grita